Hoy quiero cantar una canción para todos mis amiguitos de todo el mundo y todo el planeta y dice así TING 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 Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? TING 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 Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? TING 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 T